Hola, muy buenas tardes. Es un gusto volverles a ver por estos medios. Mi nombre es Laura Rodríguez. Yo soy Viviana Rodríguez. Y yo soy Alejandra Orvidera. Y todos somos animadores socioculturales de México Unido contra la Delincuencia. Oigan, pues quiero darles la bienvenida al primer llamado a la acción del año de la red Conéctate por tu Seguridad. Bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Y bueno, pues para comenzar y platicar un poquito de lo que se trata el webinario del día de hoy. No sé si alguna vez ustedes se han preguntado cuál es la importancia de fortalecer las redes vecinales, generar, apropiarnos del espacio público, porque así podemos mejorar la seguridad ciudadana. Todo esto que les estoy comentando lo vamos a ver a lo largo de este webinario. Y para resolver todas estas preguntas, dudas, comentarios sobre estos temas, pues México Unido contra la Delincuencia ha organizado el webinario Seguridad Ciudadana en el Espacio Público. Y para abordar el tema del día de hoy, tenemos el honor de contar con la participación de Argelia León, facilitadora de México Unido, Mauricio Magdaleno, facilitador de México Unido, y Lucero López, facilitador igual de México Unido contra la Delincuencia. Muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto contar con ustedes. Bien, pues bienvenidas, bienvenidos. Quisiera mencionar la dinámica de este webinario. Este webinario estará dividido en tres bloques. Va a iniciar Argelia, posteriormente Mauricio, y finalmente Aime. Cada uno tendrá siete minutos para responder una pregunta acorde a su área de experiencia, y posteriormente les vamos a preguntar, les vamos a dar la participación a los demás panelistas, para escuchar su punto de vista, sus opiniones, compartir ideas, enriquecer este webinario. Y pues estaremos ahí intercambiando ideas. Y bueno, pues al resto de los participantes, a las personas que nos están escuchando, también les invitamos a que interactúen con nuestros panelistas, a que nos escriban a través del chat de esta transmisión en vivo. Ahí escriban, por favor, comentarios, dudas, alguna pregunta que surja en relación al tema. Por favor, háganoslo saber a través de ese chat, porque nosotros, nosotras estaremos al pendiente de recopilar todas esas preguntas para que al final, en una sección que tenemos de preguntas y respuestas, las podamos abordar. Y bien, y bien, para introducir el tema en cuestión, quiero contarles que México Unido contra la Delincuencia tiene una iniciativa comunitaria llamada Red Conéctate por tu Seguridad, la cual tiene como objetivo mejorar la seguridad ciudadana en el polígono de San Fernando y San Juan de las Alcaldianas, Cuauhtémoc. Durante el confinamiento y nueva normalidad, la red implementó la estrategia Llamados a la Acción, que consiste en un ciclo de webinarios cuyos temas buscan fortalecer la labor en favor de un espacio más seguro, justo y en paz. Y bien, pues para comentarles un poquito del objetivo de este webinario, pues es informar a la comunidad sobre la importancia que tiene la seguridad ciudadana, así como fomentar también la participación ciudadana en asuntos públicos, propiciar una mayor participación entre vecinas y vecinos, a fin de contribuir a la edificación de espacios públicos incluyentes, seguros y pacíficos. Ahora bien, vamos a comenzar el bloque uno de este webinario, y para ello le damos la bienvenida a Argelia de León. Antes de comenzar con este bloque, quisiera presentarla. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Anteriormente, Argelia trabajó en instituciones como la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYD, y el Instituto Nacional Electoral, INE. Sí, actualmente Argelia forma parte del Grupo de Personas Voluntarias Facilitadoras en Cultura de la Legalidad de México Unido contra la Delincuencia. Argelia, bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación, y pues nos podrías explicar, por favor, y contar también un poco de cómo fue, o más bien cómo se pueden fortalecer las redes vecinales para fomentar la apropiación del espacio público incluyente y así mejorar la seguridad ciudadana. Adelante, por favor, gracias. Gracias, Vivi, muchas gracias. Pues bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí en este webinario donde hablaremos sobre la seguridad ciudadana en el espacio público. Y bueno, muchas gracias también a México Unido contra la Delincuencia por invitarme a participar y hacer reflexiones sobre estas experiencias. Bueno, ¿cómo podemos fortalecer las redes vecinales para fomentar la apropiación del espacio público y así mejorar la seguridad ciudadana? Yo considero que uno de los mayores desafíos para la construcción de espacios seguros, armónicos, pacíficos, recae en una reconstrucción y fortalecimiento de nuestro tejido social. Un tejido social en el cual respetemos normas, reglas, y que además abunden valores como el respeto, la solidaridad, la tolerancia, la empatía. Un tejido conformado por personas que respetemos todo este conjunto de normas porque estamos convencidos de los beneficios de vivir así. Creo que es algo muy importante y que esto forma parte de la cultura de la legalidad que veremos más adelante. Es verdad también que muchas veces requerimos de la intervención de factores gubernamentales para la recuperación y creación de estos espacios públicos. Pero actualmente considero que la participación ciudadana, la participación vecinal, la participación de todas las personas juega un papel trascendental, ya que son precisamente las personas, los vecinos que conocen las necesidades locales, que conocen justamente qué se necesita en estos espacios y que además son quienes pueden velar por su mantenimiento, la limpieza y obviamente generar un seguro espacio para todos. Y obviamente al generar estos espacios se van, digamos que se puede ir disminuyendo las cuestiones de delincuencia y así fomentar, como comentaba, la cultura de la legalidad y la reconstrucción del tejido social. En mi experiencia, a raíz de que me formé como tallerista, como facilitadora de cultura de la legalidad, hace poco dimos una plática a la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Ahí, pues, varios jóvenes expresaban sus inquietudes acerca de cómo generar estos espacios y algo muy importante también que nos ha dejado la pandemia creo que es el actuar desde otros espacios, el apropiarnos de otros espacios, porque pues es verdad que las cuestiones de presenciales y eso pues se han afectado mucho, pero justamente también a partir de pertenecer a los facilitadores de cultura de la legalidad, conoces otras personas que están también preocupadas por el bienestar común. Esto va tejiendo redes, va tejiendo, vas conociendo, como decía, otras personas interesadas y se hacen redes, se hacen grupos que solo no se preocupan solamente por sí mismos, sino por este bien común. Y creo muy, muy importante compartir esto, la importancia de que para la creación de espacios seguros todos necesitamos participar. Todas las acciones que tengamos en positivo o negativo suman, porque muchas veces también cuando los espacios se logran, se recuperan, si no hay un adecuado cuidado, estos se van diluyendo, se van perdiendo y obviamente se convierten en espacios que no son sanos y además vuelven a ser espacios de delincuencia. Entonces, considero muy importante comunicar y expresar que la participación ciudadana es algo trascendental para ir modificando, para ir cambiando, para generar realmente un cambio. Y como dice el dicho, bueno, iba a decir un dicho, pero se me fue acerca de la unión. La unión hace la fuerza. Eso, la unión hace la fuerza. Entonces, creo que para ir recuperando, para ir generando espacios, pues hay que unirnos. Luego, como les decía, tejer redes y sobre todo, reflexionar la importancia de nuestra participación. Con las herramientas que tengamos desde donde podamos con nuestro granito de arena, creo que eso es lo más importante de esto, ¿no? Nuestra participación para generar redes ciudadanas, comités vecinales y participar activamente en todo lo relacionado con el bienestar de nuestra localidad. Incluso, también participar en proyectos gubernamentales. Por ejemplo, esto es del presupuesto participativo en las colonias. Entonces, y también es muy importante predicar con el ejemplo y es muy importante. Entonces, bueno, esa ha sido mi experiencia, sobre todo, que me ha dejado y estas reflexiones de la participación, de mi participación. Y me gustaría cerrar esto con una frase que me gustó muchísimo y que me compartió un amigo que dice que para que el mal triunfe solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada y es de Edmund Burke. Argelia, muchas gracias. Gracias, gracias por introducirnos a este tema de la apropiación del espacio público y cómo, sobre todo, se mejora la seguridad ciudadana. referente a esta respuesta y a la experiencia que nos compartió Argelia, ¿qué puedes decir respecto a ello, Mauricio? Primero que nada, buenas tardes, noches, tardes todavía. Muchas gracias por la invitación. Pues, estoy muy de acuerdo en que es muy relevante la generación de estos vínculos con la comunidad para poder estar más seguros todos, ¿no? Bien como lo dice Argel. Exacto, así es como ustedes también se fueron interrelacionando, o sea, ustedes mismos son parte de esta red de ciudadanas y ciudadanos que están realizando una, pues, un labor, una labor para mejorar la seguridad ciudadana. Gracias por hacerlo desde hace ya casi un año o más de un año que tenemos ahí esta red de facilitadoras y facilitadores en cultura y legalidad. Y, Lucero, ¿qué nos puedes decir al respecto, o sea, sobre este primer bloque donde hablamos sobre el tema de la apropiación del espacio público y también cómo va mejorando esta seguridad ciudadana? ¿Qué nos puedes decir? Buenas tardes, este, creo que es necesario aprender y empezar a desarrollarlo desde la niña, desde mi experiencia y trabajando aquí con ustedes, pues, los niños son importantes y empezamos a sembrar todo lo que es la facilidad con la que ellos pueden desarrollarse dentro de un espacio que sea agradable y que sea saludable, pueden crear redes de apoyo y estos también se pueden transmitirnos nada más entre ellos como niños, sino que también se transmiten con los padres, se transmiten con los vecinos cuando van a la escuela, trabajar con las infancias nos ayuda a nosotros a mejorar, nos ayuda a entender qué está pasando porque con los niños es más fácil de entender, vemos directamente todo lo que tal vez con los adultos no, lo que los adultos callan, para ellos es más fácil interactuar, entonces yo creo que es importante esta parte de trabajar con los niños para que sientan la seguridad de ellos de usar estos espacios que son para ellos y por ellos. Bien, gracias Lucero, muchísimas gracias. Para las personas que nos están escuchando creo que sería también importante decirles y contarles que Argelia, Lucero, Mauricio forman parte del grupo de personas facilitadoras en cultura de la legalidad voluntarias de México Unido contra la delincuencia y ellas han realizado una labor muy importante en nuestra comunidad la cual ha sido apropiarse de los espacios públicos para promover la cultura de la legalidad y lo han hecho con poblaciones muy distintas por ejemplo Argelia subo con universitarios Lucero con infancias Mauricio con padres y madres de familia igual con infancias juventudes entonces es un grupo bien bonito bien diverso pero que tienen algo en común la cual la esta similitud es que se quiere pues quieren hacer una mejora quieren hacer un bien común al contexto y a la comunidad en donde nos desenvolvemos y por eso hoy estamos aquí charlando con ellas y con él dando introducción al bloque uno que fue como ellos ellas han hecho esta apropiación del espacio público para mejorar la seguridad ciudadana pues muchas muchas gracias Argelia por darnos la introducción a este a este webinario y continuamos excelente bloque que nos habla de este fortalecimiento de las redes vecinales para poder incidir en el espacio público a través de la participación ciudadana y de este enfoque de facilitadores que México Unido contra la delincuencia tiene pues ahora iniciamos este bloque dos con la participación de Mauricio Magdaleno él es músico promotor cultural y actor social Mauricio ha participado como voluntario en diferentes actividades enfocadas en compartir la cultura y la música como instrumentos para transformar realidades en el ámbito comunitario en dos mil diecinueve junto con algunos amigos contribuyó a la creación de Barrio Barrio Colectivo actualmente Mauricio forma parte del grupo de personas voluntarias facilitadoras en cultura de la legalidad de México Unido contra la delincuencia bueno Mauricio ¿Cómo podemos promover la seguridad ciudadana en los espacios públicos? Adelante Hola otra vez buenas tardes pues mira creo que es muy importante primero que nada esta vinculación con la misma comunidad con los vecinos porque justamente a pesar de que bueno las autoridades procuran cuidar ciertos espacios y a la ciudadanía en general es la misma ciudadanía quien se encarga ¿no? como de acoger a la misma comunidad pues entonces a mí me toca participar en las ferias por la cultura con México Unido contra la delincuencia lo cual es así una ventana enorme para hacer un buen de cosas ¿no? porque justo tienes la participación de los niños tienes la participación de los papás tienes la participación de la comunidad que vive en la calle yo ahí en la Sarín del Toro que es en esta zona donde participé anteriormente habíamos tenido un proceso con los chavitos ¿no? al realizar un mural que también ingresa a la red de México pudimos concretar entonces pues vas viendo como de la constancia porque también eso es importante ¿no? no solo como promotores sino como vecinos ¿no? estar al pendiente de tu calle creo que eso hace que la seguridad dentro de la comunidad sea pues propuesta ¿no? o promovida al final todos tenemos esta rutina esta cotidianidad donde conocemos y coincidimos con vecinos con cualquier ser que vive dentro de nuestro entorno y él puede o bueno así podemos identificar cuando hay una situación de riesgo una situación de peligro Muy bien Mauricio pues ya mencionaste muchísimas cosas muy importantes ¿no? en primera parte por ahí esa vinculación que debe de ver el ciudadano con las autoridades locales si es que queremos mejorar la seguridad ciudadana eso es algo muy importante que tocas también nosotros hemos realizado ferias vecinales por la paz en distintas comunidades derivado del proyecto Red Conéctate por tu seguridad en San Fernando y San Juan y entonces lo que implica todo este este cambio que ustedes como facilitadores acudan en un marco de cultura a la legalidad a poder modificar las actitudes de las personas y que puedan incidir en el espacio público que es algo muy importante respecto a esto Argelia ¿cuáles serían tus aportaciones de lo que nos acaba de mencionar Mauricio? Adelante Gracias bueno como lo mencionaba la seguridad pública es un asunto de todos y a todos nos corresponde contribuir de forma activa desde como decía Mauricio la vinculación con las entidades gubernamentales pero algo que he visto y que bueno reflexioné mucho a raíz de que tomé que entré como facilitadora a México Unido es la cuestión personal es algo muy importante verdaderamente participar y de forma personal darnos cuenta que como les decía que todo suma todo suma tanto en positivo como en negativo a veces pensamos es que si a mí no me si a mí no me afecta pues no importa si yo no fui o pues no pasa nada pero si pasa realmente si pasa y creo que hay que promover la participación ciudadana hay que promover la participación con los órganos gubernamentales pero sobre todo hay que empezar por uno hay que empezar en casa con nuestras acciones con el ejemplo ser buenos vecinos porque todos estamos interconectados entonces si entendemos que lo que me pasa a mí perdón lo que le pasa a mi vecino también me pasa a mí de una u otra forma vamos generando cercos de seguridad vamos fortaleciendo este tejido social que decía y obviamente siempre dentro de un ámbito de cordialidad de respeto también para y de inclusión obviamente incluir a todos los sectores en la medida de lo posible a todas las personas entonces creo que esa es la manera que se puede promover o sea si es muy importante la vinculación pero también como le damos este mantenimiento pues para seguir cuidando fortaleciendo y creciendo además que vaya creciendo gracias muchas gracias Argelia pues como tú lo mencionas todo viene desde los hogares por supuesto en un marco de cultura de la legalidad sin embargo para poder fomentar la seguridad ciudadana en los espacios públicos lo que también debemos de hacer es fomentar la sana convivencia entre los vecinos conocernos apoyarnos fortalecer las redes vecinales fomentar la cohesión social y por supuesto la activación ciudadana que es lo que nosotros venimos haciendo con ustedes como este taller de formación de facilitadores en cultura de la legalidad lo que pretendemos es que ustedes se vuelvan replicadores y acudan a estos espacios públicos y se cambien la mentalidad de las personas es algo muy muy importante te agradezco por tu extraordinaria participación y después de esto yo creo que podemos retomar algo de Mauricio Mauricio tú que estás por ahí nos gustaría también que nos pudieras platicar un poquito más sobre tu experiencia que tuviste en las ferias vecinales en tu formación como facilitador en cultura de la legalidad que es lo bueno que tú te has llevado lo positivo de todo esto hemos visto que en las ferias participan niños jóvenes adultos y todos a través del juego inculcamos los valores también por ahí la recuperación del espacio público que estuvieron ustedes liderando un mural urbano dentro de la comunidad que fue participativo Mauricio adelante platícanos un poco más sobre tu experiencia gracias pues es muy reconfortante ver precisamente estos procesos que van uniendo más a nosotros como promotores con la comunidad como les decía creo que la constancia es importante porque eso al final no nada más o sea no nada más se queda en nosotros la cuestión es que el trabajo venga de la comunidad para afuera entonces justo lo que me ha me ha gustado más de todo esto del proceso de ser facilitadores esa parte esa conexión que existe para poder promover a la comunidad no quiero decir que buenos valores pero sí principios de convivencia social que a todos como bien decía Arge pues nos conviene en valga nos hacen estar más unidos nos hacen tener esta relación pacífica entre vecinos y pues en la zarín del toro que es donde llevamos esta intervención la gente tiene una disposición increíble ¿no? a participar a cuestionarse ¿no? también justo cuando tuvimos esta bueno me tocó estar en la escuela para padres y pues realmente hacerlos reflexionar sobre los métodos ¿no? que a lo mejor ellos pudieron vivir en su crianza en su formación y ver cómo es que actualmente pueden ser diferentes ¿no? cómo podemos a lo mejor utilizar de todas las estructuras que hay un poquito para hacerlo lo más interesante posible como padres pues siempre creyendo lo mejor para los hijos excelente Mauricio qué buenas aportaciones nos das sobre tu experiencia que tú has podido estar en el territorio igual que los demás compañeros y compañeras esa experiencia que uno se lleva ¿no? que generamos confianza desde un principio haciendo que los vecinos participen dentro de la comunidad y que se apropien de su espacio público y con esto un paso último es que se vinculen con la autoridad para que puedan mejorar la seguridad ¿no? y que cuiden todo su entorno ¿no? Muchísimas gracias y pues vamos a pasar con Lucero Lucero ya hablamos un poquito sobre la sana convivencia la participación ciudadana el ser un buen vecino estas experiencias ¿tú qué nos puedes compartir respecto a todo esto que acabamos de hablar? Adelante Lucero Bueno creo que algo importante es esta parte que decían de que se necesitan conocer ¿no? Si no conozco mi vecino ¿cómo voy a saber cuáles son sus problemas? ¿Cómo voy a poder identificar ¿no? Creo que estas ferias nos ayudan o les ayudan a ellos a conocerse y a mirarse saber quién es cada quien que está a su lado ¿no? Y adueñarse del espacio público para ellos se vuelve más importante cuando hay una relación entre sí si no existe si no existe si no existe esta relación muchas veces ellos se sienten como que perdidos o suelen llegar a sentirse de que no no lo conozco entonces no tengo por qué estar con esta persona o no la tengo por qué ayudar entonces también nosotros lo que hacemos a la hora de facilitar es crear estas redes de familiaridad de empatía a través de el diálogo porque también es importante relacionarnos si no me siento identificado con el otro puede que me porte poco lo que les queda entonces si llego a tener esta empatía puedo hacer que mi entorno cambie también puedo trabajar en mí pero pues todo eso me gustaría también algo que que se me hace muy importante es esta relación con las autoridades igual muchas veces la comunidad se siente mal porque no puede acercarse a ellos porque los van a hacer a un lado porque los van a hacer sentir mal muchas veces pasa esto es un problema que la seguridad está al servicio de nosotros está para nosotros pero no se hace y no se atiende entonces algo importante es esta parte de crear esas redes de apoyo también con las autoridades saber qué está pasando que haya un entorno de empatía con ellos pero sobre todo sentirse seguros de que va a suceder algo seguros de que me van a apoyar seguros de que van a estar si sucede una catástrofe van a acudir porque pues eso también es a lo que muchas comunidades le tienen miedo a acudir a ellos por una reprimenda porque terminen pasando nada por actos de corrupción muchísimas cosas entonces creo que eso es importante también trabajar desde sus ámbitos pero sobre todo la empatía entre la comunidad Lucero muchísimas gracias por tu excelente participación y para cerrar este bloque como lo comentaron ustedes pues es muy importante fomentar la participación dentro del espacio público generar esas redes vecinales fomentar la cohesión social procesos de activación ciudadana porque hay una cosa aquí muy importante que la participación ciudadana no se crea por sí sola hay que estarla incentivando y de eso nosotros nos encargamos a través de los talleres de formación y facilitadores en cultura de la legalidad que te invitamos a que los tomes que veas nuestras convocatorias para que tú vuelvas un replicador en cultura de la legalidad dentro de tu espacio público y puedas incidir en mejorar espacios donde impere la paz por supuesto también es muy importante señalar que es de relevancia que los vecinos se conozcan que fomenten la sana convivencia pero también hay que enseñarlos a trabajar y que fomenten la participación ciudadana dentro de su espacio público entonces con esa formación de facilitadores en cultura de la legalidad es muy importante ver que cuando acudimos a un espacio público cuando ustedes dan un tema de cultura de la legalidad para padres o madres se vuelve un lugar de reencuentro y además una parte final de lo que estamos haciendo también principalmente es que ustedes se puedan vincular con las autoridades locales y puedan trabajar de la mano y no uno solo por su lado eso es algo muy importante de mi parte es todo muchísimas gracias perfecto muchísimas gracias a mauricio a ime argelia por esto que nos comparten y antes de continuar con el tercer bloque pues me gustaría también saludar a todas las personas que nos están siguiendo a través del facebook live a los vecinos monitores a raúl a iván a perla también que anda por ahí a sandra a omar este muchísimas gracias por acompañarnos alfredo ojalá podamos este vernos pronto y pues muchísimas gracias por estar aquí y bueno pues para continuar este bloque tres es el turno de de aime ella es estudiante egresada de la carrera de psicología educativa por la universidad pedagógica nacional cuenta con formación como mediadora cultural por el museo nacional de arte y actualmente aime forma parte del grupo de personas voluntarias facilitadoras en cultura de la legalidad de méxico unido contra la delincuencia muchísimas gracias aime y bueno pues ya nos contaste un poquito cómo fue tu experiencia cómo fue este compartir con otra con una población de niños como también el vincularte con otras personas facilitadoras pues te ha generado esta pues estas ganas ¿no? de seguir de justo lo que platicabas ahorita también de fomentar esto en otras personas pero pues ahorita si nos puedes comentar el papel que desempeñas en mejorar la seguridad ciudadana desde tu formación como facilitador en cultura de la legalidad ¿qué te ha dejado esta formación? ya vimos que traes literal la camiseta bien puesta ¿qué te ha dejado todo esto? platícanos aime bueno principalmente el trabajo comunitario ¿no? de trabajar con otros sectores de ver cómo son las realidades que hay en nuestro alrededor esto también nos ayuda mucho en identificarnos porque muchas veces nos sentimos ajenos ¿no? esto de de lo ajeno suele ser muy difícil porque tenemos que entender al otro y nosotros como facilitadores hacemos esta labor ¿no? de hacer que el otro entienda lo que está sucediendo también transmitimos la forma en la que transmitimos todos y cada uno de de los valores de cada una de las cosas que nos han enseñado dentro de esta formación lo podemos transmitir a partir del juego a partir de la comunicación a partir de estos diálogos de que en el caso de los niños cuando yo estuve con ellos pues ellos expresaban completamente abrirles el espacio a esta forma de expresión si nosotros no dejamos que el otro se exprese no vamos a entender qué está pasando por su mente y tampoco vamos a poder crear otra perspectiva no vamos a poder entender qué es lo que piensa el otro es el uso de narrativa nos enriquece tanto porque también podemos hacer que el otro se siente identificado hablando con ellos podemos identificarlo con lo que sucede a su alrededor qué es lo que necesitas tú para cambiarlo qué es lo que quieres tú para para que esta comunidad sea diferente creo que eso es importante y también para nosotros como facilitadores creamos este espacio sin este espacio pues podemos sentirnos que no que no estamos expresando nada simplemente exponiendo un tema pero en realidad no en realidad lo hacemos como por medio de la música por medio del arte plasmado por medio de muchas cosas entonces creo que el papel del facilitador se encuentra en esta parte de transmitir y de crear empatía con nosotros perfecto muchísimas gracias Aime y bueno pues sí justo esta esta es una gran labor como facilitador y bueno pues aquí como lo comentó Vivi desde un inicio estamos compartiendo con puros facilitadores facilitadoras de México Unido y en este caso igual Argelia que nos puedes compartir respecto a esta experiencia esto que nos comenta Aime de esta gran labor como facilitadores gracias bueno realmente para mí ha sido una experiencia muy muy enriquecedora yo entré al taller por invitación de otra amiga que tomó digamos el taller anterior y me gustó mucho porque me escribe y me dice Arge encontré un lugar en donde hay personas que también se preocupan por generar un México mejor que se preocupan por el otro y yo dije wow a ver y me empezó a contar ya había empezado el taller y me dijo va a haber otro inscríbete me inscribí no hubo lugar pero pues como que creo que no sé si quedas como en lista de espera algo así y al final pues ya me llamaron y cuando empiezas a tomar el taller empiezas a reflexionar sobre muchas cosas es verdad que uno sabe que tiene que ser buen vecino que tienes que ser respetuoso que tienes que ser una buena persona pero cuando tomas el taller de facilitadora empiezas a tener digamos que muchas más herramientas mucha más información que te permiten generar justamente cambios yo vivo en una en una unidad más o menos grande son como unas unas dos mil familias entonces pues es muy complicado a veces la la pues la convivencia y también a raíz de tomar el taller vas entendiendo el porqué de muchos de muchas acciones de las personas cómo se da esta cuestión de vivir en la legalidad por qué no se vive en ella entonces digamos que pues va a fortalecer este esto de ser facilitadora me ha dado una visión mucho más grande mucho más clara y me ha dado herramientas justamente como comentaba lucero algo que es muy importante también como facilitador es entender al otro ser empático porque también al escuchar al abrirte a otras pues a otras ideas a otras perspectivas enriqueces tu propia visión y eso te ayuda mucho a ser incluyente y obviamente pues a generar espacios de pues este de respeto y bueno a raíz también de esto que tomé el taller y que me invitaron a participar cuando dimos la charla en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla pues también te das cuenta que la gente le cuesta un poco participar que les cuesta un poco también expresar sus ideas pero justamente en esta virtud de ser alguien que está ahí como para apoyar para escuchar pues es parte de eso de animar a la gente a participar de entenderla y sobre todo pues como decíamos de apropiarnos tanto de espacios físicos pero también de estos espacios virtuales que se han tenido que se han estado dando a raíz de lo de la pandemia entonces pues ahora sí que ser facilitadora me ha dado muchas herramientas para para este para entender mejor mi entorno para también además aquí en mi propia unidad pues generar algunas reflexiones con vecinos hay un comité vecinal en el que luego pues participo y demás con cositas que he aprendido en el taller los he invitado pero dicen que no alcanzan lugar pero bueno el chiste es continuar trabajando este y como decía con el ejemplo con el ejemplo para pues fortalecer nuestros espacios públicos gracias perfecto argelia pues si justo lo que nos compartes es esta esencia del facilitador de la facilitadora de ser empáticos de no juzgar a las personas con las que estamos promoviendo esta cultura de la legalidad también entender este pues la población con la que estamos entonces implica muchas cosas que como facilitadores pues poco a poco vamos este cachando ¿no? de repente este pues aquí esto aquí lo otro no podemos como tal vez tener algunos comentarios respecto como bueno Aimee que trabajó con infancias modificar todo para que las niñas y los niños pues entiendan algunas cosas Mau que trabajó con papás y mamás pues también es como de bueno cómo les hago entender a padres y madres de familia esto que es súper importante de cultura de la legalidad Argelia que tú lo viviste desde la virtualidad con jóvenes universitarios y justo lo que decías pues les da muchísima pena ya no sabíamos si era la pena el internet las tecnologías este pero siempre es estas ganas ¿no? que justo por eso también están ustedes aquí compartiendo esta gran experiencia y igual Mau ¿qué nos puedes compartir de tu experiencia como facilitador? pues bueno es bien importante ¿no? justo como menciona Arge esta parte de la empatía pero también el equipo o trabajar con otras personas que tengan como esta visión o estos deseos ¿no? hacen que sea más fuerte sí justo como decía Arge ¿no? o sea solos no podemos como llevar a mucho pues pero entre más unidos pues mejor entonces lo que me gustaría ¿no? también como compartirles lo que me ha quedado más más profundo de ser promotor por la cultura de la legalidad creo que es el perderle un poquito el miedo a la institución bueno sí ¿no? a la institución pues a estos vínculos que se pueden hacer con diferentes actores ¿no? ya sea gubernamentales sociales pero eso ¿no? ayuda a fomentar también que se puedan obtener recursos que se puedan obtener espacios ¿no? el apoyo el aporte ¿no? de diferentes actores que están también comprometidos con las comunidades y que quieren participar y que quieren seguir viendo alguna diferencia es de lo que más me gusta ¿no? como promotor porque sé que no nada más somos los que estamos en el campo ¿no? creo que o sea sí el sol es divertido la convivencia pero también hay un trabajo atrás que es muy importante que nos ayuda a todos a todos a que esto salga adelante entonces eso eso me parece me parece muy interesante ¿no? porque no nada más es promotor por la seguridad sino en cualquier otro aspecto ver un equipo tan bien formado pues da emoción da gusto muchísimas gracias Mau pues igual nos emociona escucharles porque ustedes ya también son parte ¿no? de este gran equipo de México Unido de facilitadores de México Unido y bueno pues justo lo que nos comparte cada uno de ustedes pues que somos este granito de arena ¿no? o sea cada uno de los que estamos aquí hacemos ese granito de arena hacemos esa pequeña diferencia esta esta como conciencia tal vez a los demás como decía Argelia pues yo ahí en mi comunidad en mi edificio pues trato también de enseñarles de transmitirles y eso es algo que tenemos que ir haciendo no solamente cuando estamos haciendo como esta facilitación de cultura de la legalidad ya es algo que tenemos que ir fomentando ¿no? día con día y así como la amiga de Argelia invitó a Argelia a este curso nosotros seguir fomentando esto seguir transmitiendo esto para que cada vez seamos más personas que estemos preocupados por nuestro país ¿no? porque es justo lo que queremos hacer y tal vez volteamos a vernos y decimos bueno pues yo te ayudo yo te apoyo ¿qué necesitas? ¿no? y así todos buscando de repente nada más con nuestra familia con nuestro equipo de trabajo nuestra comunidad nuestra ciudad nuestro país ojalá eso es como lo que buscamos podamos tener como una sana convivencia tener todos como esta esta una mejor interacción entre todos que seamos como más empáticos el uno con el otro y bueno pues muchísimas gracias a todas a Mau a Alex muchísimas gracias por sus comentarios y vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas bien que rápido se nos ha ido el tiempo ya llegamos a la a la sección de preguntas y respuestas pero antes igual quisiera dar voz a algunos comentarios que han realizado en la transmisión en vivo por ejemplo Eddie Brock dice excelente labor por parte de la comunidad unido contra delincuencia la seguridad ciudadana es multidisciplinaria y me encanta ver ese tipo de acciones para reconstruir el tejido social desde lo local gracias Eddie por comentar y si efectivamente si si observan no sé ahí si nos ayudas Ulises pero si observan tenemos en imagen de galería esta transmisión podemos ver que Lucero Mauricio ya traen también puesta la camiseta que decía tenemos tuvimos hace poco una una ceremonia en donde se reconoció de forma pública esta labor ciudadana que están realizando muchas personas como las que tenemos hoy presentes están realizando el efecto onda le decimos así porque lo que buscan es que más personas se concienticen sobre el tema de la cultura de la legalidad ellos ya se formaron ellos ya obtuvieron sus conocimientos herramientas pero no se queda ahí nada más sino que ahora lo comparten con diversas comunidades diferentes contextos y por eso hoy quisieron estrenar frente a este llamado a la acción su playerita de facilitadores de en cultura de legalidad de méxico unido contra delincuencia traen traen bueno tienen en su kit de facilitadores facilitadoras una playera un gafete y como decía mauricio un resto de equipos que son ciudadanía activa que les está respaldando y bueno pues ahora sí vamos a a la sección de preguntas y respuestas para esto vamos a a tener dos minutos para que contestemos las preguntas de la audiencia y para dar esta respuesta bueno les pedimos que no nos pasemos este tiempo y si en dado caso no podemos dar respuesta a todas las preguntas que tenemos entonces les pedimos a la audiencia a los participantes de esta transmisión en vivo que en un link que les vamos a compartir en unos instantes ahí en el chat del facebook live escriban alguna pregunta comentario alguna duda o algún si quieren hacer una vinculación con nuestros panelistas ahí es el momento en ese link denle click y ya podemos mandar sus preguntas a Argelia a Lucero y a Mauricio entonces por cuestiones de tiempo vamos a contestar algunas preguntas la primera voy a realizarla voy a cambiarle aquí un poquito Argelia nos pregunta Adrián Centella ¿qué tan importante es el involucramiento de autoridades locales en la recuperación de espacios públicos? sabemos que has tenido también que mover mucho el tema de tu de tu promoción de la cultura de la legalidad por esos retos de la contingencia sanitaria pero por la experiencia que tú tienes ¿qué podríamos decirle a Adrián Centella? bueno obviamente como lo comentaba al principio si es muy importante acudir a las instancias ¿no? para tener obviamente estos apoyos pero como también lo decía es este es equipo es hacer equipo con las autoridades porque también las autoridades pues van a ahora sí que a dar lo que lo que les corresponde pero a nosotros como ciudadanía nos corresponde cuidar nos corresponde vigilar nos corresponde hacer este seguimiento entonces es muy sí es muy importante pero como yo lo decía lo he costado comentado comentando a lo largo del webinar nuestra nuestra acción nuestra cooperación nuestra participación yo creo que es muy muy importante en conjunto con las autoridades eso es lo que podría comentar muchas muchas gracias ahora vamos con la siguiente pregunta bien pues la siguiente pregunta es para Mauricio nos pregunta de sobre este cómo pueden recibir la capacitación para ser facilitador facilitadora ah bueno pues en lo personal a mí también me invitaron bueno sí en realidad sí el colectivo me invitó pero pues a través de las redes sociales de México unido contra la delincuencia salen las convocatorias para estos cursos entonces síganlos síganos no se van a arrepentir la verdad es algo bien interesante es un ratito de su día que les va a dejar así un ponche de experiencias es un ponche de herramientas me gustaría llamarlo para conectarse con su misma comunidad desde su propio hogar entonces acérquense va a estar bien padre mientras más seamos mejor en serio perfecto muchísimas gracias Mau y vamos con la última pregunta sí tenemos una pregunta que lanzó Alfredo Barrocal y va para Lucero ¿a qué negativas te has encontrado en dicho proceso de facilitación de la cultura de la legalidad adelante Lucero bueno creo que por el momento no he encontrado ninguna negativa creo que esta parte de interactuar con los otros acercándote por medio de crear un vínculo de preguntarse cómo están y todo eso ha ayudado mucho entonces podría decir que uno de los retos tal vez sea la resistencia que existe de las personas por este cambio es muy raro encontrarlo claro tienes que saber cómo acercarte a ellos cómo ser parte y también hablando preguntando cómo están creo que creando ese vínculo es lo importante y pues muchas veces hay que también aceptar que existen las negativas por algún problema en específico y que hablando o interactuando con las personas con las que estamos pues podemos trabajar en esa para que no sea un impedimento para llegar a los demás Muchísimas gracias Lucero les agradecemos a todos los participantes que nos pudieron contestar esas preguntas y pues agradecemos la participación de cada uno y sin duda nos ayudan a enriquecer mucho nuestros conocimientos y actitudes respecto al tema Pues bien hemos llegado al final de este webinario de ese llamado a la acción quiero antes de dar las conclusiones quiero igual platicarles Argelia Lucero Mauricio que Armando Álvarez les felicita dice felicidades es un gusto ver gente joven participando es mucha fuerza nueva también nos mandan saludos y felicitaciones de parte de David Valencia felicidades al equipo de Facilitadores de México Unido contra la delincuencia y bueno pues Sara nos agradece el haber contestado su respuesta porque dice que estará pendiente de las convocatorias pues parte de las conclusiones es decirles que el ser este grupo de personas facilitadoras en cultura de la legalidad llega desde que las personas tienen un interés en común y saben cuál es ese interés el mejorar el entorno el mejorar la comunidad quienes forman parte de este equipo de este grupo de personas facilitadoras se han involucrado bastante en la labor ciudadana para llevar un efecto honda a las infancias a padres y madres de familia a juventudes a personas adultas hasta autoridades comunidad religiosa a diversos sectores de esta comunidad les han llevado estas charlas que son muy amenas porque no es algo teórico o algo que se vuelva complejo sino simplemente vamos a reflexionar sobre tu actuar diario cómo puedes beneficiar o perjudicar a la comunidad o bien cómo fortaleces la seguridad ciudadana y esto para poder construir un México más seguro justo y en paz les invitamos a que sigan escuchando estos webinarios para que así como Mauricio Lucero así como Argelia ustedes también se puedan formar como personas facilitadoras en cultura de la legalidad y bien pues para finalizar este llamado a la acción les invitamos a ser parte de la red conéctate por tu seguridad que justo es participando en estos talleres que ya platicamos de cultura de la legalidad tenemos muchos otros por ejemplo el de monitores en ministerios públicos juzgados cívicos de cultura de la legalidad para padres y madres para jóvenes y bueno pues todo esto nos permite tener una ciudadanía más activa participativa con competencias básicas sobre conocer nuestra acción nuestro actuar y así exigir a las autoridades y colaborar con ellas pues generando también una mejor seguridad ciudadana y pues síganos en redes sociales a través de facebook para que estén pendientes de estas nuevas fechas de los talleres que tenemos pendientes en los próximos meses y de los siguientes webinarios antes de irnos nos gustaría seguir leyendo sus sugerencias o comentarios que tengan del webinar por lo que les queremos compartir un link de una breve encuesta en el chat para que ahí la escriban la grabación de este webinario la encontrarán en unos minutos en nuestro facebook y también queremos agradecer infinitamente la participación de en este facebook live de los miembros de nuevo convocante de los facilitadores y facilitadoras en cultura de la legalidad de las personas monitoras de juzgados y ministerios públicos de líderes juveniles de padres y madres de familia que se han formado en cultura de la legalidad a todos y a todas las personas que forman parte de la red conéctate por tu seguridad gracias por escucharnos estos llamados a la acción son justo para ustedes y también quiero agradecer de corazón la participación de Argelia gracias Argelia gracias Lucero por acompañarnos muchas gracias Mauricio por estar hoy aquí con nosotras y nosotros compartiendo el llamado a la acción y bien entonces también agradecerle a Vivi a Alex por acompañarme en esta moderación del día de hoy muchísimas gracias por todo el apoyo que siempre recibimos ¿quién es mute Alex? ya México Unido contra la Delincuencia les agradece haber estado con nosotros nos vemos el siguiente jueves buena tarde a todas y todos muchas gracias bye bye gracias hasta luego gracias Gracias.